He escrito en un papel todo aquello que se fue Lo he tirado en el mar para que no vuelvas más Hoy me toca renacer sin el roce de tu piel Cuántos años pasará hasta que no duelas más Desaparece de mi vida, llévate todas tus mentiras No quiero escucharte más Porque ya me he cansado de perseguir tus pasos Me quedo con mis noches y mis sueños olvidados No quiero ser las huellas que dejan tus zapatos Un trozo de la historia que tus manos han borrado Hoy quiero ser sin ti Hoy sí, pero mañana no Fue tu dilema, nena Que te acuerdes de mí solo cuando tú quieras Que las palabras se las lleva el viento Igual que todo aquello que un día fue nuestro se nos da No hay marcha atrás Coge tus maletas y desaparece de mi vida Llévate todas tus mentiras No quiero escucharte más Porque ya me he cansado de perseguir tus pasos Me quedo con mis noches y mis sueños olvidados No quiero ser las huellas que dejan tus zapatos Un trozo de la historia que tus manos han borrado Hoy quiero ser sin ti 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 No, no, no Porque ya me he cansado de perseguir tus pasos Me quedo con mis noches y mis sueños olvidados No quiero ser las huellas que dejan tus zapatos Un trozo de la historia que tus manos han borrado Hoy quiero ser sin ti